Se burló de los mexicanos, y Barrera le enseñó a respetarlos. La pelea entre Marco Antonio Barrera y el príncipe Nassim Hamed, que celebraba el 7 de abril de 2001, fue uno de los combates más esperados de la época. Barrera, el legendario boxeador mexicano, se había consolidado como uno de los mejores peleadores de su generación, mientras que Hamed, un excéntrico púgil británico de origen yemení, había ganado fama por su estilo de pelea espectacular y sus extravagancias fuera del ring. La pelea fue un enfrentamiento entre dos estilos contrastantes, la técnica y el poder de Barrera contra la velocidad y la movilidad de Ham. La contienda resultó ser épica, con ambos boxeadores mostrando sus mejores habilidades y protagonizando momentos memorables. Un dato que no debemos dejar pasar, es que para ese momento, el príncipe Hamed tenía 5 años invicto. El primer round comenzó y Hamed se movía con velocidad, lanzando golpes desde todas las direcciones. Pero Barrera se mantenía firme, bloqueando la mayoría de los golpes y conectando algunos de los suyos. Hamed intentaba mantener la distancia, pero Barrera lo acorralaba contra las cuerdas y lo golpeaba con fuerza. El primer round terminó y parecía que Barrera comenzaba con una pequeña ventaja. En el segundo round, Hamed intentó usar su velocidad y movilidad para alejarse de Barrera, pero el mexicano no lo dejaba escapar. Con su técnica impecable, Barrera conectaba golpes precisos y poderosos, mientras Ham se movía frenéticamente tratando de evitarlos. En el tercer round, Hamed comenzó a mostrar su habilidad con golpes inesperados y movimientos sorpresivos. Pero Barrera se mantuvo concentrado y respondió con golpes precisos que hacían daño al británico. Hamed parecía frustrado, no podía encontrar una manera de conectar bien al mexicano. El cuarto round fue intenso, con ambos boxeadores lanzando golpes poderosos. Hamed intentó una estrategia diferente, usando su mano izquierda para mantener a Barrera a distancia, pero el mexicano se acercó, bloqueó la izquierda y conectó una combinación de golpes que hizo tambalear a Hamed. El británico se recuperó, pero estaba claro que Barrera tenía el control de la pelea. En el quinto round, Hamed se movió con rapidez y trató de sorprender a Barrera con golpes inesperados. Pero el mexicano respondió con una serie de golpes precisos que hicieron retroceder al príncipe. Barrera lo acorraló contra las cuerdas y lanzó una combinación que dejó a Hamed en mal estado, pero el británico se recuperó y sobrevivió al round. En el sexto round, Barrera mantuvo la presión, conectando golpes poderosos que hacían daño a Hamed. El británico intentó responder con su velocidad y su mano izquierda, pero Barrera estaba en su mejor momento. Sonaba entre la tribuna la porra que cantaba México, México y esto causaba que Barrera actuara de mejor manera. Parecía que Hamed estaba agotado y frustrado. En los siguientes rounds de la pelea entre Marco Antonio Barrera y el príncipe Nassim Hamed, ambos boxeadores mostraron su coraje y determinación en el ring. Barrera se mantuvo en control, conectando golpes precisos que hacían daño a Hamed, quien intentaba responder con su velocidad y movilidad, pero Barrera bloqueaba todo lo que lanzaba. La multitud estaba eufórica con cada golpe que Barrera conectaba y Hamed parecía cada vez más desesperado. Sin embargo, el príncipe no se rendía y seguía intentando recuperar la ventaja en la pelea. A pesar de su esfuerzo, Barrera lo acorraló contra las cuerdas y conectó una serie de golpes poderosos que hacían tambalear a Hamed. La tensión en el ring era palpable, con ambos boxeadores intercambiando golpes y esquivando los ataques del otro. Barrera se mantenía en control, pero Hamed no perdía la esperanza de dar un golpe decisivo que le diera la victoria. El duodécimo y último round comenzó y ambos boxeadores sabían que era su oportunidad final para ganar. Hamed lanzó todo lo que tenía, tratando desesperadamente de conectar un golpe decisivo, pero Barrera se mantuvo firme y bloqueó todos sus intentos. Barrera respondió con una serie de golpes precisos que dejaron a Hamed en mal estado. La pelea llegó a su fin y ambos boxeadores sueltan un par de golpes más después del campanazo. Sin embargo, no pasa a más. Los jueces anunciaron su decisión y fue una victoria por decisión unánime para Marco Antonio Barrera. En conclusión, la pelea entre Marco Antonio Barrera y el príncipe Nassim Hamed fue una batalla épica entre dos grandes boxeadores que demostraron su habilidad, técnica y corazón en el ring. Para Barrera, esta fue una de las peleas más difíciles de su carrera, pero su tenacidad, determinación y amor por su país lo impulsaron a la victoria. En cada momento crítico de la pelea, cuando las cosas parecían difíciles, Barrera sacó su fuerza interior y se motivó aún más cuando escuchó a la multitud gritar y México, desde las gradas. Con esta victoria, Barrera se consolidó como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y dejó una huella imborrable en la historia del deporte. Soy Samantha y esta fue La Contienda. Déjame en los comentarios qué pelea te gustaría ver para el próximo video.